¿Qué vamos a hacer? O sea, a mí, yo te cuento, le invitamos al Partido Colorado, no van a venir. Concertación nos dice que van a haber mañana. El único grupo que contestó es el tuyo, y viniste vos. Porque esta mañana el viceministro de Transporte dijo que no sabía qué hacer, no sabe qué hacer con la gente que espera. Y con los micros y 102 millones de dólares, le dimon 10 años. 102 millones de dólares. ¿Qué hacemos? A ver, primero déjame decir que es desafortunado que tengamos que llegar a esta situación para que todos nos pongamos a hablar del tema. Si bien ayer colapsó y en las redes sociales vimos, todos sabíamos también que el transporte público estaba obsoleto ya desde hace años. Y hoy vemos a todos los principales actores políticos, quizá por rédito político o quizá también por interés auténtico, hablar del tema. Pero bueno, una lástima que hayamos tenido que esperar hasta esto, pero aprovechemos la ocasión para que esto no sea un parche como lo que está planteando ahora mismo el gobierno. Porque a calzón quitado lo digo, esto de sacar 60 buses, gratuito. Bueno, atendé, parque automotor, estimado amigo, parque automotor requerido, según ellos, para el transporte público de la metropolitana, 1.500 buses. Sacaron 60, ¿saben cuánto es, estimado amigo? 4%. Totalmente. O sea, una burla. Es completamente una burla, es un parche que encima ni siquiera va a solucionar las cosas ni mañana. Y bueno, ahí hay que ver qué pasó con el sistema en sí, qué pasó con los transportistas. Estuvimos viendo muchísimas denuncias de la mafia que hacen de pasar la tarjeta del billetaje electrónico porque cobran y viven del subsidio. Este video que acaba de mencionar Sebastián, estimado amigo, quiero compartirlo con ustedes. Este es el video. A ver, vean este video, amigas y amigos, por favor. No, esto es vergonzoso. Déjame decirte que cada vez que le vemos pasar el carnet, ellos ganan así limpio 1.900 guaraníes. Si una empresa de transporte pequeña que tenga 20 buses hace 50 veces al día que probablemente lo hagan más, van a robarle al Estado 57 millones de guaraníes al mes. Qué gran dato. Quiero agregar dos cosas. 102 millones de dólares le dimos a estos bandidos. A vos te digo, César Ruiz Díaz, bandidos. Ustedes son unos bandidos. Y acá permitimos hacer la composición. Ustedes saben, estimado amigo, que Cetrapán Guaú es una federación de empresas. Guaú. Porque tiene un gerente único que se llama César Ruiz Díaz. ¿Y qué pasó con César Ruiz Díaz? Entró al grupo Cartes. Y es el coordinador del billetaje electrónico, que son las empresas del grupo Cartes. ¿Y qué es el billetaje electrónico? Ese robo que acabamos de ver. Si acá hubiera un fiscal decente, Emiliano Rolón querido, le procesas mañana al chofer y a César Ruiz Díaz. Porque esto es un robo. 57 millones por mes. En el caso mínimo, probablemente sea mayor. Esto es lo que sabemos, ¿verdad? Ahí hay muchas cosas que tenemos que hacer. En el corto, en el mediano, en el largo plazo. Ahí déjame decirte sobre tu comentario anterior. Estabas hablando del fiasco del Metrobús. Yo también creo que fue un fiasco. Pero, como candidato a diputado, mi principal propuesta es un Metrobús 2.0. Yo te entiendo. Solamente que, y vamos a tener tiempo de decir eso, no hoy, pero otro día sin problema. Pero yo creo, Sebastián, que tenemos que solucionar el tema para mañana. O sea, esa propuesta de alquilar los micros, esa es tuya. Es mía. También es una idea que nace de parte de un equipo y que también la validamos con mucha gente del área técnica. O sea, lo que ustedes proponen concretamente para mañana. O sea, hoy es 30. Para el 31 es que el gobierno agarre y alquile mil buses. Sí, pero no va a ser tan fácil. No quiero ser irresponsable ni mentiroso. Yo lo que creo es que lo primero que tenemos que hacer... La verdad es que hay que ser sinceros y también con esto se tienen que hacer cargo los del gobierno, incluyéndole principalmente al viceministro de Transporte, y entender que las soluciones en 24 horas no vamos a poder tener y que los parches que están presentando ahora son insuficientes, pero sí podemos hacer cosas en corto plazo. Pues yo déjame decirte algo, Sebastián, y yo creo que sirve para tu campaña y es justo. Pero sos la primera persona en todo el día de hoy que dice algo conducente. Y no te estoy mintiendo, porque cuando hablamos hoy con el viceministro Sánchez, literalmente dijo, yo no sé qué hacer. ¿Ustedes tienen alguna idea? Y vos sos la primera persona que dice, bueno, chico, bueno, acá, alquilemos los micros. Yo sé que a lo mejor no es tan fácil, yo tengo una solución distinta. Y voy a ir contigo un latito, si me permitís, con la solución distinta. Acá tenemos constatado un robo en ese video, y tenemos constatada la cifra, 102 millones de dólares. Esta cifra además incluye, por ley, renta. Estos son los únicos empresarios que trabajan con rentas aseguradas desde el Estado. En consecuencia, si yo soy el presidente de la República, requiso los micros a título de devolución de robo. 1.500 micros mañana requisados con choferes militares. Y que se vaya a llorar a su abuela César Ruiz Díaz, que en realidad va a tener que llorar desde Tacumbú, si tuviéramos una fiscalía que funcione. Pero, nada, quería agregar nomás mi posición más radical. No, pero entiendo y se entiende la lógica, y también yo creo que muchas cosas vamos a escuchar ahora, aparte de la frustración de la gente, y hay que dar la cara. O sea, el gobierno tiene que dar la cara por el lamentable servicio, y no es este, sino este, el anterior y el que vino antes. Entonces, todos dejaron del lado el transporte público, le dieron lugar a César Ruiz Díaz, que hagan lo que querían, y cada vez que ardía Troya, por así decir, como pasó ayer, como está pasando hoy, solamente planteaban parches. Esperemos que esta sea la última vez que se plantean solamente parches y tengamos soluciones sostenibles. Ahora, Sebastián, vayamos un poquito a lo paráctico. Vamos a suponer que vos sos ministro de Obras Públicas. Sinceramente te pregunto, ¿qué haces mañana? Bueno, mañana empiezo con apretarle a toditos los transportistas que estén en regla. Ahí hay que entender que lo primero que se tiene que hacer, y se puede hacer mañana, es cambiar el formato por el cual se plantea el subsidio. Hoy tenemos un subsidio por pasaje. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que estos empresarios que muchas veces son corruptos y son bandidos y le están robando plata al Estado, solamente busquen sacar sus micros a la calle en hora pico. Cuando puedo llenar el pasajero, total, después yo cargo mi yetaca electrónico con mi chofer y sigo cobrando el subsidio, que es lo que a mí me da el dinero. Ahora, el subsidio lo deberíamos plantear por kilómetro. Y ahí vamos a ganar dos cosas. La primera es que para que el empresario pueda ganar plata, está bien que el empresario quiera ganar plata, pero tiene que cumplir. Entonces, para que el transportista gane dinero, tiene que hacer circular sus buses. Y aparte, para poder controlar eso, vamos a tener que tener los buses 100% localizados y aprovechemos esa información, que hoy está disponible en el billetaje electrónico, pero en dos aplicaciones distintas y de forma no amigable, que esté disponible, por ejemplo, en Google Maps. Que vos podés entrar y decir, acá están todos los micros de esta línea, están tal altura, va a llegar a mi parada en tal tiempo. Y yo sé que la única forma que le cierra al transportista el modelo de negocios es que él haga la mayor cantidad de kilómetros posible para cobrar su subsidio y al mismo tiempo siga percibiendo el pasaje de la gente.